y si es todo bienvenidos chicos en la nueva batalla de guard under donde nos encontramos con el t64a el primer hito el primer roce la primera probadita el primer desgustico digámoslo así de lo que viene siendo topetier porque ya aquí ya se puede decir que son tanques de 9.3 por arriba ya son tanques todos son para mí son todos iguales todos son topetier y son ni quitar ni poner extraño eso pero bueno muy raro muy raro y el incendio apagámoslo porque se murió el conductor se apague el incendio leen 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 creo que se adelantaron mucho y hay dos metidos aquí por la izquierda bueno por mi izquierda a ver si ataba al otro hermano y este es que están jugando muy al rush están jugando muy muy estilo gringo sin cerebro sin cerebro digámoslo así están jugando muy la táctica es que esto ya está descontinuado esa de vamos a meternos y vamos a ruchar a fondo cuando vienes a ver boom te das contra una pared durísimo ya eso no se puede seguir aplicando pero bueno lo siguen utilizando el rush aquí hay uno quieto 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 quedaste ha echamos estas sentencia y simo y simo ahora motorcito que crees que no te iba a dar en el motor no ya está listo pero por qué te metes porque no estás viendo no estás viendo que está apareciendo en el mapa que me estoy peleando con él que está aquí para que te metes aparte de eso si te vas a meter vete metiendo viendo a la derecha no tienen no tienen nada entre los hombros será que no tienen nada entre los hombros no tú no crees que te vas a salvar ni porque echaste estás listo a saltar fue lo mejor que pudiste haber hecho saltar porque estabas ya estabas muy listo muy listo me voy a conformar con este porque porque no los destruyen en antes de que me destruyan a mí porque lo destruyen después de que me destruyeron será que me ven y dice mira este es el fulano que hace vídeo deja que lo destruye después los vamos los por favor hermano quítame lo de la cola chamo por favor por cierto esta cosa no sé que le pasa que no gira esto antes no giraba ven 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 te gusta de gracioso a mí también yo también soy gracioso mira ven vete 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 me acaba de destruir y acabo de sacar la antiaérea y vete tienes que ver eso chamo eres un leo es un leo eso esa actitud esa actitud ya es que es tan estandarizada de lanzar el humito y salir para el otro lado cuando te pegas será el mismo qué estás haciendo qué estás haciendo no me fijé en el nombre de verdad que no me fijé en el nombre sería el mismo vamos a ver pumín 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 ojo con ese pum y no sé ni siquiera como le conseguí penetrar tan fácilmente de costado no nada un 1 a 5 que te pusiste muy mal ahí te pusiste muy mal ahí te pusiste muy mal ahí de pana estabas demasiado boleta y muy asomado yo apenas y veo eso es un STBR si quieto 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 vas a quedar un rato ahí sería este el que no me fijé creo que es este el que destruyó al aliado te vas a quedar ahí ni porque te muevas como te muevas ni por nada allá viene otro el chasis mmm un TAMSIM premium mi consejo es que no te quedes ahí al TAM que no se quede ahí pero a mí el que me interesa ahorita es el STRB este que está por aquí si te quedas ahí te la vas a llevar también ahí está viste 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 que te la llevaste sal 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 ahora ya yo sé que estás ahí estás asomando a cada rato porque siempre te ha dado rebote ya estás muy confiado muy ahí está otro rebote más dices no desde aquí no me están haciendo nada porque estoy generando puro rebote puro rebote ahí está ahí está tu rebote sigue pastillosa escóndete escóndete ahora escóndete estas batallas así son tan raras y más que un topetier porque de la nada o te arrasan cuando tú vienes a ver estás rodeado por el enemigo y ya ya tu team ya se fueron todos para la casa por no decir otras cosas más peores más peores no y o si no es lo mismo te aplicas tú la que te consigues un equipo que no o sea no pone ni la más pequeña ni mínima ni cercana resistencia y tú dices pero es que es esto una manada de bot será 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 un deparacín no puede ser posible bueno what tengo si tengo delay tengo más o menos delay no sé por qué eché una medición pregunté a ver si era yo que tenía algún fallo me dice todo el mundo que tiene la conexión está bien yo hice una medición y mi conexión está bien personas me han comentado en los videos en los últimos videos que si te están presentando bastantes fallas con delay y demás con la cuestión del juego no sé inclusive estaba jugando un poco más temprano y las personas estaban hablando algo supuestamente de fix o sea saben no lo que nosotros llamamos un parche o sea como que para parchar el juego porque me están sintiendo algún detallito también en el juego pero estas personas no les interesa eso no hacen caso en realidad lo único que les importa es que nosotros dejemos dinero en el juego si el juego va bien o va mal ellos si no fíjense yo estaba revisando una cuestión en Steam a ver qué cantidad de población había en el juego supuestamente Steam tiene una página que te dice cuántas personas se loguean en un juego diario de cuántas personas lo hay jugando hasta la en el momento no y me fijé en el de War Thunder y el de War Thunder no sobrepasan las 40.000 personas se escapó se escapó porque creo que era un 2k creo no vi bien pero me da la impresión de que era un 2k se escapó se escapó malvado se me escapó ya tenemos un rato por aquí ya que los demás están marcando confío en que están marcando confío en que están marcando ya están lanzando bombardeos malvados quiten el humo no eso no existe mira Gallin el spam protection no existe en la vida real quita eso porque estos son batallas reales y la tontería del humo quítala también porque en las batallas cuando tú le vas a bombardear a un enemigo no le lanzas una salva de humo para decirle que le van a bombardear por ahí verdad de verdad quita eso chamo quítalo 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 quita esas tonterías quítalas de pana quítalas porque quieres hacer una gracia y te salió fue una una moriquita de verdad y este mmm no me cuadro no me cuadro nada ese disparo nota la marca del disparo dame la marca del disparo por lo menos para yo decir mira me pegaste aquí está bien estoy inclinado me está disparando con una munición sabot la del type 74 no es suficiente para penetrar este blindaje inclinado cuando está inclinado angulado no 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 y entonces dame por lo menos la marca para decir mira me pego aquí ok para ver si 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 no no te estoy viendo chamo y por cierto si no lo sabías esa construcción no tiene hitbox oíste bueno ya lo sabes ya para la próxima sabes que esa construcción no he hecho el único que tiene de hecho en todo este mapa creo que lo único que tiene hitbox es la parte donde tal faro en la construcción que tiene el farito es la torre el torrioncito creo que es la única construcción que tiene hitbox de toda esta parte que está por aquí de resto todo lo demás es altamente atravesable completa y definitivamente es el enemigo el enemigo tiene la ventaja el enemigo tiene la ventaja pero si bueno aprovechar que este va avanzando un pelín por cierto es el premium si creo que es el premium cuando premium sin este pequeño de 64 aunque parte lo estoy jugando para hacer bueno video y para sacarle también sus mejoras y sus cositas no ruso de nuevo alguna el enemigo está jugando para los que no creo que ya lo comenté es que básicamente lo que puedes jugar ahorita es rusia es lo que más está más medianamente decente no y más con estas también estos detallitos que hay con la sincronización con los servidores y los clientes y todas esas cuestiones el que todavía medio medio se porta un poquito mejor son los tanques rusos aunque a veces también y bueno como pudieron haber visto te llevas unos toques técnicos así un poquito raros cuando tú dices no 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 eso no era eso no era bola eso era strike y entonces si no o si no eso no era strike eso era bola y entonces tú dices bueno pero qué pasó aquí pero bueno no se puede hacer más nada lo que hay al jugar games pvp con servidores del otro lado del planeta o en la luna digámoslo así que estaba muy jugoso estaba muy 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 jugoso ahí malvado a ver hay bastantes chasis por ahí destroyer bastantes chasis destroyer bastantes de lado y lado no eso creo que está destroyer también no sé eso madre como quien no quiere la cosa por aquí aprovechando que el amigo está para qué corre estabas corriendo en retroceso mar de porque juegan con eso bueno en el juego es para jugarlo no es que no ofrece la más mínima resistencia en contra de otro jugador dígase así ya saben que estoy aquí ya que era un whistle no lo vi bien no lo vi bien estaba más o menos pero nos sincronizamos bien para a ver a ver qué más veo por ahí a ver qué atajo no veo no veo no veo estamos de nuevo ya recuperaron un punto que lo estábamos perdiendo pero no creo que lo destruyeron no estoy seguro a ver qué atajo me echo a este me echo a este es bueno es bueno tiene térmica le faltan muchas otras cuestiones y chucheritas que debería tener en el battle riding donde está 9.3 debería tener muchas cositas que no tiene que tienen otros vehículos desde inclusive desde el 8.7 y este las debería tener no las tiene pero sin embargo ahí va ahí va y no está nada mal que a decir que nada más le tengo sus sus chucherías primeras digámoslo así no tiene la mejor munición no tiene no tiene rayas fighting no tengo motor no tengo transmisión no tengo no tengo lo que debería se ponen a sacar estas esas cosas así como que no destruye el fiat quédate tranquilo porque va a sacarla y demás de donde estamos jugando porque no querían que soy tope soy tan fiel muchas personas ahorita últimamente sacan su primer tanque tope o con lo que están jugando y después ya no tienen más nada con la gente tiene mucho me he dado cuenta de la costumbre de tiene mucho la costumbre de estar investigando en línea en línea pero no sé yo está buscando me estaba buscando o qué buena era yo sabía que lo habían me destruyó como de costumbre me destruyen y después los enemigos lo destruyen o enemigo los aliados perdón los aliados lo destruyen en vez de decir mira va destruye lo rápido antes de que vaya yo por lo menos soy así cuando veo que veo un aliado que está a punto de ser destruido trato de ir a salvar ayudarlo a ver a veces no llego a tiempo pero por lo menos lo intento pero aquí pareciera que dijeron no 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 deja que lo destruye después lo destruyen oíte no 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 espérate espérate o por lo menos eso a mí me parece yo les dije que no les iba a dar a la batalla no les iba a dar a la batalla y la estábamos perdiendo la estábamos perdiendo me empeciné normalmente en general cuando veo que el equipo está jugando mal me voy pero tengo que reconocerlo los muchachos esta vez estaban jugando bien y dije no me voy a volver a salir porque lo merecen a vitamins i y i